muy buenas a todos chavales aquí en masive loop ya sabéis cómo se llama el nombre looping masivo y vengo a traer una carrerita con suscriptores que ya sabéis si queréis unir tendréis la descripción para poder uniros y aquí vengo uno vamos allá vamos a intentar de salir con turbo vale perfecto 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 por aquí perfecto eso es lo que pasa cuando el karma actúa y salió usted de primero y yo después voy segundo vale lo que pasa es hecho vale por aquí perfecto como tú has cogido turbo yo lo tengo guardado tengo aquí guardadito tengo aquí guardadito para cuando para ahora 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 tengo aquí un cohete se me ha ido se me ha ido le quería lanzar un cohete ya que esto es gta vale vámonos me meto turbo vale éste coge ahora el cohete y me quiere coger por aquí 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 vale voy segundo segundo voy a intentar de quedar en primera posición aunque no aseguro nada oh 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 y se pone delante mía vale vamos a ver ahora aquí tengo otro oh no no me lances fuera si me lanzas fuera no podemos ganar la carrera jamás en la vida jamás en la vida podremos ganar la carrera si me lanzas aquí afuera vale vámonos tú corre tú corre por aquí que yo voy a ir despacito y con buena letra por aquí por aquí y por no dios vamos venga otra furia otra 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 que lo teníamos muy cerca lo teníamos muy cerca quiero ya un turbo dónde sale un turbo quiero un turbo quiero un turbo vale ahí en medio de un turbo vale por aquí vamos a ver vale y te cae de nuevo y te cae muchos suscriptores me está diciendo que la carrera la queréis completa mirando los files pues estáis mirando los files no lo estáis mirando no pues bueno ahí lo tenéis ya vale ahí lo tenéis porque la carrera creo que la he puesto a dos vueltas vale eso caso que se lleva aquí entre dos vale vamos por aquí vale vamos por aquí vale vamos por aquí oh 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 arriba furia vale y ahora arriba arriba bien 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 tercera posición no tercera vale vámonos venga furia que tú puedes vamos que tú puedes por aquí y ahora tenemos que dar media vuelta vale por aquí perfecto tercera posición para spain furia vamos por aquí venga tú tranquilo furia tranquilo ahora bien perfecto por aquí venga vamos me hace falta un cohete por si me encuentro uno poder tirárselo pero creo que están muy lejos están muy muy lejos tiro el cohete y me quedo con el turbo que creo que me va a servir no lo he lanzado antes de tiempo terrrrr me cago en el turbo me cago en el turbo aquí tengo turbo vale por aquí bien perfecto perfecto tercero de nuevo vale la farola es mía vale ahora por aquí ahora por aquí venga el turbo ahora si es bueno y cogemos otro turbo de aquí en medio y lo utilizamos por donde venga vamos furia vamos eso es venga vamos 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 este turbo es mío ah por aquí hay otro por aquí hay otro por aquí hay otro y cogemos por aquí venga vamos furia vamos que tu puedes un poquito turbo un poquito turbo un poquito turbo por aquí y me quedo con otro turbo venga vamos 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 por aqui venga tranquilos eh tranquilo tranquilo furia tranquilo no te choques no se donde choi no se donde choi vale turbos turbo turbo ahora Turbo, llega, 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 llega Que voy segundo, que voy segundo No te explotes, no, 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 no No, 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 no Vamos, 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 rápido la X Rápido la X, rápido la X Rápido la X Venga, vamos Venga Vale, vamos por aquí Vale, segundo Ahí hay un corso amarillo que yo creo que no quiere ni jugar Vale, por aquí, perfecto Vale, vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos Venga, ¿dónde está el primero? No entiendo dónde puede echar el primero, eh Aquí, vale, perfecto Me quedo con esto No quiero esto Me quedo con el Turbo Vale, y aquí está la línea de meta ya Y termino en segunda posición ¡Dios! Muy, muy buena la carrera Como estáis viéndose, vale Hemos tenido que coger un triple looping Que ha sido brutal Como estáis viendo El triple looping Y bueno Arriba hemos tenido que coger Turbo La carrera tiene que ser GTA Si o si Porque si no lo hacemos GTA No llegaremos al punto de arriba Por si alguna vez queréis jugar Que la tendréis en la descripción Pues lo único que tenéis que hacer Ponerla de GTA Y poder terminarla perfectamente Vale, sin GTA no lo vais a poder terminar Y bueno, espero que os haya gustado Ya sabéis Apoyar el vídeo a tope con la copa A ver si llegamos a 1000 likes Espero que os guste Ya sabéis Si queréis participar con nosotros En la descripción tendréis la crew Y mirarte los siguientes vídeos Que tenemos Que tenemos muchos vídeos en el canal Y el canal de Minecraft También lo tendréis en la descripción Como en el Twitter Un saludo ¡Adiós!